¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy Mike y en esta ocasión te voy a platicar acerca de 10 fragancias perfectas para el día a día en la escuela, en el día a día en clases. Estas fragancias te podría decir funcionan perfectamente bien, preparatoria, universidad, todavía te diría tercero, secundaria, son fragancias que pueden quedar perfectamente bien. ¿Y qué es lo que buscamos? No buscamos gastar mucho dinero en tu fragancia del día a día, no buscamos perfumes que sean muy dominantes, que sean muy molestas para la persona que está al lado, la persona que está sentada en frente de ti. Entonces, en general, aromas frescos, limpios, fáciles de gustar y que, como te digo, que no sean costosos. Entonces, vamos a empezar con una fragancia que trae un ADN que te podría decir prácticamente cualquier fragancia que vaya en este estilo te va a quedar muy bien y es este ADN en general de Invictus. En esta ocasión te estoy platicando acerca de 212 Heroes y esta fragancia, la de la patineta de Carolina, no es que sea literalmente el aroma de Invictus, pero te va a recordar hacia esa vibra. ¿Cuál es la diferencia con este perfume? Ligeramente más herbal, un poco más picante, más especiado, te podría decir menos acuático hasta cierto punto, más punzante. Entonces, es un aroma rico, es un aroma fácil de portar y te digo, si tienes Invictus, si tienes Legend Spirit, si tienes Razaz y Jaguas, son fragancias que simplemente te van a funcionar muy bien para tu día a día y son fáciles de gustar. De aquí nos vamos con un perfume que me gusta mucho porque trae una faceta cítrica, una faceta un poco más afrutada, manzana, pero con un fondo de incienso que se hace una fragancia deliciosa. Su nombre es Impact de Tommy Hilfiger y es un perfume sumamente fácil de portar, sumamente fácil de llevar, pero como te digo, tiene este tinte azul fácil de gustar, pero con un punto de incienso que le da ese toque distinto a la fragancia. Entonces, un muy buen perfume, buen desempeño, buena potencia, no es que sea bestial, que todo el mundo te va a estar oliendo a metros, pero es una fragancia que la vas a sentir todo el día y te va a dar muy buenos comentarios. De aquí nos vamos con un perfume que es muy similar a Guayo de Parfum de Yves Saint Laurent, tanto una de mis fragancias favoritas de la vida, pero en esta ocasión es mucho más económico y su nombre es Mega de Armad. Ya he probado por ahí algunas fragancias que son similares al Guayo de P, pero esta es la fragancia que más me ha convencido. ¿Cuál es la única cosa? Es más ligera. ¿Eso es malo? No, al final de cuentas es mucho más económica. Sin embargo, no te digo que es una fragancia que a las dos horas ya no hueles. A mí me está dando alrededor de seis horas, las cuales son bastante buenas para el precio que tiene este perfume. Entonces, una fragancia cítrica, súper frutal, con un fondo ligeramente más dulce, pero súper fácil de portar. De aquí nos vamos con un perfume que, aunque ya tienen el tiempo en el mercado, hubo un tiempo que tuvo hype, es un perfume que tal vez no tiene el mejor desempeño, eso te lo tengo que confesar, pero en cuanto al aroma se me hace muy rico y muy original. Y esta fragancia es de la marca Abercrombie y su nombre es First Instinct. Esta es una fragancia que si te gustan los perfumes frutales, a mí me recuerda un poco como este tema de gin and tonic. Entonces es frutal, ligeramente marino, especiado, picante. Esta parte herbal tipo gin and tonic, una fragancia sumamente deliciosa. Y te digo, trae esta faceta juvenil, juguetona, sexy, pero con un punto un poco más fresco, más relajado, perfecto para el día a día. De aquí nos vamos con una línea que prácticamente cualquiera te va a funcionar. Y esta es la línea Light Blue. En esta ocasión, tú sabes que mi favorita es la Light Blue o Intense, pero esta fragancia para uso diario se me hace excelente. Tal vez en cuanto te hablé un poco acerca de ella más a fondo, te dije, ok, es rica, no te propone mucho, pero para el uso diario está muy bien. Y este perfume es Light Blue Summer Vibes, que es la edición especial del 2023. Esta fragancia es muy similar al ADN Light Blue clásico, este punto salado, este punto cítrico, un poco más jugoso, pero va a tener un fondo más resinoso, amaderado, que le da como que este empuje. Muy del estilo, no es que huele igual, pero lo que pasa en este perfume, que es cítrico frutal, pero con un fondo más fuerte, eso vas a encontrar aquí, pero más fresco, más llevadero. De aquí nos vamos con un perfume que simplemente no falla, ya sea la versión EDT o la EDP. Y estamos platicando del Lacoste Blanc en Eau de Parfum o Eau de Toilet. Son fragancias más limpias, más frescas. El Blanc, en específico el Eau de Toilet, es más floral, frutal, y este es un poco más verde, un poquito más seco, un poquito más maduro, pero funcionan muy bien las dos. Son aromas que, aunque ya tienen tiempo en el mercado, se siguen buscando porque son limpios y son fáciles de llevar. La siguiente fragancia, si sería un perfume, de hecho sería el más costoso de esa lista. Esta sí se podría salir un poquito, pero es para quien le quiera invertir un poquito más que hice. La verdad es que sí me quiero arriesgar con un aroma un poquito más costoso. Y este sería Born in Roma. Lo único que tiene este perfume es que sí te va a recordar, como te digo, a este ADN Invictus, aunque te diría de una mejor calidad. Sería un Invictus un poco más mineral, un poquito con un poquito más de manzana. Entonces, un perfume bastante rico, que si quieres algo moderno, que cumpla, este es un perfume bastante rico. La siguiente fragancia sería el perfume que es muy distinto a lo común, pero fácil de gustar también. Y esta es la línea de L'Homme Ideal de Guerlain, y es un perfume que se basa completamente en la almendra, pero en este caso es una almendra, junto a cítricos, junto a una faceta un poco más especiada y dulce, pero no llega a ser lo dulce, lo empalagoso, como para que no se pueda usar de día a día. Al contrario, es una fragancia versátil, un poco más con estilo de perfumería, un poco más clásica, te podría decir, pero que funciona muy bien. De aquí nos vamos con un perfume que, de hecho, yo te recomiendo que te vayas también por la de 200. Si eres amante del ADN de Bleu de Chanel, tienes que probar Claude de Nuit Iconic, ya que te va a recordar mucho al Bleu de Chanel Eau de Toilet, pero por una fracción del precio. Entonces, un perfume, como bien sabemos, basado en lo cítrico, en lo amaderado, este tema gel de ducha, básicamente este concepto de fragancia azul versátil, se da mucho con el ADN de Bleu de Chanel, y Claude de Nuit Iconic lo enfrasca bastante bien. Y por último, nos vamos con una fragancia, que se llama Halloween Man Mystery, un perfume que prometía, al menos por todo el tema del marketing, que iba a ser un perfume tal vez un poco más rudo, un poco más nocturno, algo así, pero salió en un perfume mucho más llevadero, mucho más frutal, fresco, tipo Guayo de Parfum. No es que huela a eso, pero de ese estilo frutal, cítrico, con un fondo dulce, es lo que vas a encontrar en este perfume. Entonces, muy fácil de llevar, muy fácil de gustar. A muchas personas que les he mostrado esta fragancia, les ha encantado y la han ido a comprar. Entonces, un perfume que tampoco falla. Entonces, estas serían 10 recomendaciones acerca de fragancias un poco más llevaderas para el día a día en la escuela. Y me encantaría saber de tu parte, cuál es tu fragancia favorita, la que más te ha funcionado, la que más cumplido te ha dado, o simplemente la que mejor desempeño te da en tu día a día en la escuela. Muchas gracias por estar presente en este video. Te mando un abrazo. Y claro que sí, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!